La fiesta de la subida de la Virgen del Castillo de Bernardo La fiesta de la subida de la Virgen del Castillo de Bernardo es una fiesta que tiene un origen específicamente religioso. Está vinculada a la aparición y a la veneración que tienen los habitantes de Bernardo hacia su imagen. El origen de esta fiesta se puede datar desde la propia aparición de la Virgen en 1728. Solamente hasta mediados del siglo XIX tenemos constancia documental de que la Virgen se sube en diferentes ocasiones. Es a partir de 1940 cuando esta celebración extraordinaria se llevará a cabo cada diez años. Comienza la fiesta el día anterior realmente con una ofrenda floral y una recogida de santeras por el pueblo que termina en la iglesia con el canto de La Salve. Es la fiesta grande porque es la subida, es el desplazamiento de la imagen de la Virgen de la Virgen hacia la ermita en un trayecto de tres kilómetros donde se hace una procesión atravesando los arcos, los seis arcos que tiene en su trayecto a lo largo del pueblo. El lunes la imagen está en la ermita y se celebran misas y también se hacen bailes y una procesión por la tarde alrededor de la ermita. Y el martes es el día de la bajada, de la vuelta de la imagen a su albergue, a la iglesia parroquial. Y se inicia la bajada por la tarde con el acompañamiento de la danza y de la música tradicional, el baile popular a lo largo de todo el trayecto y discurre en los tres kilómetros durante la tarde, la noche y parte del día siguiente del miércoles hasta su llegada a la iglesia y su espera hasta la próxima. ¡Gracias!